Brillante lo suyo, brillante. ¡Comboncito lindo! Sí, señores. Música uruguaya, ¿verdad, Guille? Claro. El Congo. La Piedra, se llama La Piedra. Me encanta, Carlos. Ahí está. Por favor. Escuche, música uruguaya. Uruguaya, apoyen. Abran algún lugar para que la gente labure, por favor. Que se pueda escuchar música, que se pueda ver a los artistas, que se pueda ir a ver a algún músico, que se pueda ir a ver al Facu, que también está haciendo el show de Stripper. Ah, mirá. Bien Facu. Bien Facu. Bien Facu. Y bueno, hay que insistir. Y sí, es artístico. Pero es una forma de arte, claro, una demostración de arte. No es así, no más. Y además el Facu que estudió, se formó. Con el pato estudió el Facu. ¿Qué hizo Paul Gans? Por eso tiene todo el legado. Se formó en el caño. Se formó en el caño. Todas las alas se disfraza. Tiene diferentes personajes. No sé, capaz que hay alguno que... El que a él le gusta más es el de bombero. Ajá. Sí. Hace el caño y baja como los bomberos por el caño. Ah, mirá. Mirá. Como los tres chiflados, la verdad que bajamos. Sí, sí. Él es muy del caño desde joven. Mirá. Bueno, hay cambios. Hay cambios. ¿Vieron quién va a ser este ministro del Interior? Tenemos ministro del Interior. Va a ser Heber. Heber, ministro del Interior. El ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se fue al Ministerio del Interior. Sí, y Falero va a ser el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No, ¿cómo se acomodan, eh? Este Falero no era... El director de la OPP se fue para el Ministerio de Transporte. Ah, pensé que era el Jockey, el Falero. No, no, no. Ah, está, está. Sí, con este fisiquito no va a ser Jockey, Falero. Pobre caballito. Bueno, mucha suerte para los dos, porque precisamos que... Un hombre cercano a la calle de Pau de confianza. Sí, 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 claro que sí. Falero o Heber. Falero y Heber, los dos. Y Falero también debe ser, ¿no? ¿No? No, capaz que ni lo conoce. Sí, sí, sí. Es herrerismo. Es del herrerismo de San José, fue intendente de San José también. Un saludo grande para toda la gente de San Jose. Bueno, capturar al mafioso italiano Rocco Moravito en Brasil. No se puede creer, Montes. Qué maravilloso. Cayó Rocco, viejo. ¿Dónde estaba? Estaba, ¿sabés dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? El mafioso Rocco Moravito fugado de la cárcel central de Montevideo fue capturado en la ciudad brasileña de Joao Pessoa. Estaba en la piscina del hotel, ¿qué estaba haciendo en el hotel? Estaba en el tremendo hotel, ¿sabés cómo estaba? Moravito se había fugado de la cárcel central del domingo 23 de junio del 2019 a las 23.30 junto a otro recluso. Y ahora parece que lo agarraron allá en Brasil y lo van a extraditar a Estados Unidos, no, a Italia. A Italia. Ojo que este no es uno más, ¿eh? Este era capo, capo. Capo, capo de toda la que pasaba en Italia. Capo de verdad. Y entonces, bueno. Ahora uno se acuerda cómo se fue de acá, de la cárcel, es insólito. Por la banderola ahí, por la vecina. Qué tremendo. Por la vecina. Claro, fue al apartamento, la chorearon. Todo. No, todo. Fue tremendo. ¿Te acuerdas la señora pobre contándonos? Yo estaba acá y de repente se hubo... Y le entró a alguien. Sí, dime lo que tiene. Es para una película de Almodóvar. Después hicieron un depósito, supuestamente le devolvieron. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro. Pero va directo, ¿no? De Brasil, se va directo a Italia. No, de Brasil a Estados Unidos, pero los abogados están intentando... Que los traditen no a Italia, sino a Uruguay. No, pero parece que no hay mucha chance. No, para acaparse, dice. Claro, pero acá sabe que puede. No, no. Vos, yo quiero a Uruguay, dice. Me escapo por la banderola. Qué guión, ¿eh? Yo soy de estar haciendo la serie. Aparte, hasta buen nombre tiene Moravito. Moravito. No, Moravito. No os pega. No te pierdas el cuarto y último capítulo. Lo dice que si los traditan acá, vuelve a cárcel central y él va a pedir, en vez de entrar por la puerta, dice, no, déjame entrar por la banderola. Así la saluda. Ya conozco el camino y ya más se la saluda a la doña. Capaz que hace la reconstrucción del hecho y se vuelve a acaparse. Pero para mí en la serie se enamora de la señora. Ah, bien, bien. O termina siendo la mamá. Claro. Y bueno, esto, ¿se acuerdan que fue en el anterior, no hace años, 2019? 2019. 2019. Que el ministro de Abonomi, ¿se acuerdan? Sí. Que ahora dijo. Ya estaba todo calculado. Esta captura es el resultado de cuando empezó, cuando se escapó, fue que empezamos el procedimiento y ahora lo terminamos. Así que el operativo fue un éxito otra vez. Pero, ¿cómo un éxito? Está. Qué bueno. ¿Qué va a ser? La cuestión que hubo. Antel, esta es buenísima, esta es buena para todos, compañeros, amigos, en su casa. Antel tuvo ganancia de 179 millones en el 2020 y redujo su gasto un 8%. Bueno, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Ahora baja el teléfono. Te baja el fijo, que no lo usa nadie. Te lo bajaba. ¿Viste que cuando suena el teléfono fijo decís? ¿Quién es? Ya sabés que hay una persona sola que se llama ahí. Claro, ponle tu madre. Ahí va. Y no lo atendés, porque ya sabés. O una encuesta de algo. O una. Ahí va. O te dicen tu nombre completo. Hola, hola. O te ofrecen algo que sacaste, ganaste una partida de no sé qué. Siempre ganás algo. Bueno, la cuestión es que en un año que se le ha restricido por el aumento del tráfico de datos, por la pandemia, consecuencia de la pandemia, y sus restricciones, Antel tuvo una ganancia de 179 millones y redujo su gasto un 8%. Entonces, ahora vamos a ver los titulares de los distintos diarios. Ah, me encanta. Para esta noticia. El país. A ver qué dice. La administración de Antel logró ganancias a pesar de la situación contable en que el gobierno anterior había dejado a la empresa. La república. Sí. La nueva administración de Antel logró ganancias gracias a la buena situación en que el gobierno anterior había dejado a la empresa. Caras Uruguay. ¿Qué? Me encanta dormir desnuda, dijo Mónica Farro. Y se metió para dentro del catre. Qué guaraba. Muy diamante. Qué lo tiró. Bueno, Luis Suárez siempre es buena noticia. Qué lindo, ¿eh? Luis Suárez le dedicó el título a su familia. Qué bien. No como vos cuando ganaste el campeonato aquel, ¿te acuerdas? No, amor. No, que te hiciste el grato, te agrandaste vos. Ingrato. Luis Suárez se lo dedicó a su familia y puso en una... Escribió, ¿no? Bueno, por mis hijos, por mi familia, Sofía Balbi, por los que creyeron en mí, porque nunca tenés que dejar de creer en vos mismo. Esta liga 2020-2021 va por todos ustedes, escribió el futbolista. Y Sofía Balbi, que es la esposa de él, le respondió. Mirá qué lindo es lo que le respondió. Ay, ¿qué le dijo? Gracias, compañero y maestro de la vida. ¿Alguna vez te lo dijeron, Frutti? Todos los días. Qué romántico que es, Frutti. Gracias, compañero y maestro de la vida. ¿Entendiste, Marta? ¿Cuándo me dijiste vos, gracias, compañero de la vida? Y bueno, pero ¿y usted qué ganó para que Marta le diga eso? Bueno, pero igual, no tiene por qué ser campeón de la liga. Pero yo te enseñé todo, Marta, todo lo que sabés. ¿Pero a usted qué le dedicó? ¿Le dedicó alguna vez algo? Yo le he escribido un montón de cosas. Le he escribido. ¿Le he escribido? Pero yo le enseñé todo, Lucía, a ella. Yo le enseñé la tabla del 3, cuando la conocí, que ella no la sabía. No creo. Le enseñé... Esas cosas no se dicen. Pero no se recriminan. Aparte, si no es necesario, ¿para qué quiere uno saber la tabla? Te enseñé, Marta, fecha de nacimiento de Artigas, desembarco de los 33, geometría, te enseñé el... ¿cómo es? Pero es un lido y vuelta, seguro ella le enseñó cosas a usted. Isóceles, isóceles, se lo enseñé yo, isóceles. Para el pipipido, te enseñé. El triángulo para el pipipido. Te enseñé el pluscuamperfecto, los verbos. Y nunca, jamás, tuviste la deferencia de decirme maestro de la vida. En el sexo ni que hablar, todo lo que le enseñé. Bueno, no, no. Fui tu universidad, Marta. Ay, Monte, pero ¿cómo está diciéndole eso? No le reclame. Marta, cuando te conocí, Marta, no sabías ni amasijar, Marta. Ay, no, Monte. ¿Cómo le amasijar? Le invité a amasijar y me dijo a quién. Le digo, no, nosotros, amasijar. ¿Pero qué es amasijar? ¿Qué es amasijar? Amasijar es arrumacos, es apretarse. ¿El chuponeo? Claro. Ah, amasijar. Amasijar. Ese es término. Vamos a amasijar. No sabía ni chuponear cuando nos casaba. No, no digas, sí. Te juro. Ella pensaba que la lengua era solo para comer helado. Ay, Monte. Ay, qué juicio. Ahora mucho desaviseo aporoso, Marta. Mucho desaviseo aporoso, porque ahora se hace... Bueno, pero ahora aprendieron juntos. Yo le enseñé. Bueno. Si la primera vez que hicimos el acto... Acordate, Marta, estabas con un jogging con pelotitas. ¡Qué visión! Y una pantufla con la cabeza del ratón Mickey. Vamos, Marta. Es espantoso lo que está diciendo Monte. Te enseñé todo, Marta. ¿Y usted qué aprendió? Nada. Ay, ¿cómo nada? Yo ya sabía todo. No sea soberbio, por favor. Ella me enseñó este... ¿Cómo es el seno, cosiente y tangente? ¿Qué? Repita, repita. Repita. Seno, cosiente y... Cosiente. Perdón, perdón. No lo entendimos bien. ¿Cómo dijo? Seno, cosiente y manciente. Cuando era socio. Y me enseñó ecuaciones de segundo grado. Que yo no la tenía. Muy bien. Y la regla de tres. Bueno, después hablo. Son mal pensados todos. Juicio. Mira, Marielita me hizo así, así. Bueno, natación. Nicole Frank fue oro y récord del campeonato en el Open de Puerto Rico, la Uruguaya. Bien. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Cerro, cerro. No me amargue el día. La uruguaya Nicole Frank se quedó con el triunfo en la medalla de oro, 400 metros combinados en Puerto Rico, Internacional de Open de la... Frank de 17 años. Defiende al Club Basura de Estados Unidos y había ganado el pasado jueves la medalla de bronce en los 50 metros. Pecho. Qué bueno. ¿Cómo la ves? Qué bien. Uruguay nomás, como dice Cuba. Uruguay nomás. Y es un ejemplo para un montón de uruguayos, para un montón de uruguayos que son y harían con hacer lo mismo que ella. Nada, nada, nada. Es el nuevo, ¿eh? Es el nuevo. Vos sabés que a mí me hubiera gustado mucho ser este nadador, ¿no? En serio. En serio, Monté. ¿Y practicó? ¿Hizo alguna vez? Me faltó. Yo tuve a esto de ser federado. ¿En serio, Monté? Sí, sí. ¿Qué te digo? ¿Cuántas cosas que ha vivido? En mar abierto, piscina. En general. Me faltó una cosita nomás que aprender a nadar después, pero tenés todas las condiciones. Ay, claro. Sí. Nadador olímpico, me quedé en los olímpicos, en la cantina del club. A usted le faltaba una letra, era nada doy. Nada doy. Este año son los Juegos Olímpicos, ¿no? Este año tendría que ser tanta cosa. Sí, en Japón. Las eliminatorias, la Copa América, los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial de, no sé. Todo, si te ha suspendido todo. Ahora todo el mundo quiere hacer todo. Espectáculo, cuando se abra va a haber, ponéle 150.000 espectáculos. Imagínate. Este bueno chiquilín lo dejo. No, ya está. No, ya se va, Monté. Sí, sí. Igual la piscina no era mucho lo mío, ¿eh? ¿No? De chico no. De chico no. Incluso me portaba mal y un día me echaron por hacer pichida dentro de la piscina. ¡Ay! Era chiquito. Ah, pero cualquiera hace la piscina. ¿Era chiquitito? ¿Cuántos años tenía? Era chiquito, tendría ocho, siete. Pero bueno, sí, sí, más o menos. ¿Y quién no hizo? Sí, por eso fue lo que le dijo mi madre. Dicen, ¿qué niño no lo hizo? Sí, sí, pero le dijeron, pero no desde arriba el trampolín le dijeron. ¡Ay! ¡Qué asqueroso! Es viejo también, pero... No me levantamos, no sé. Esa es la pinta. ¡Pam, pim, pam, pam! ¡Qué maravilla! ¡Arriba todo el mundo! ¡Buena onda y desayunos informales para rato! ¡Vamos con Tutti! ¡Chao! ¡Vamos con Tutti! ¡Y ahora!